En el Universal Deportes te presentamos el top 5 de los torneos cortos en los que más técnicos han despedido. Número 5, en la apertura 2010 en total se fueron 7 entrenadores prácticamente la mitad de la liga. Los más importantes, los más reconocidos, Miguel Herrera con los estudiantes tecos, José Luis Sánchez Solá, el Cheliz con el Puebla. Número 4, en la apertura 2012 también se fueron 7 entrenadores durante ese semestre. José Luis Trejo perdió su trabajo en el San Luis y Joaquín del Olmo con los Pumas de la Universidad. Número 3, en la apertura 2016 también se fueron 7 entrenadores entre los que más destacaron. Rubén Omar Romano dejó al Atlas y Carlos Reynoso, adiós a la América. Número 2, apertura 2011, 8 entrenadores, 8 entrenadores perdieron el trabajo durante ese semestre. José Luis Sánchez Solá con los estudiantes tecos, Gustavo Matosas en el León, Diego Coca con el Santos, Carlos Reynoso con el América, José Luis Real con el Guadalajara, Joaquín del Olmo en el Tijuana, Eduardo Rergis con el Santos y Raúl Arias también con los estudiantes tecos. Número 1, en la apertura 2017, 9 técnicos, 9 se fueron, la mitad de la liga se fueron durante ese torneo, no terminaron el campeonato. Paco Palencia y Sergio Egea con los Pumas, por qué no, que hasta dobletearon en ese semestre. Javier Torrente en el León, José Manuel de la Torre con el Santos, Juan Antonio Luna con el Veracruz, Rafael El Chiquis García con el Puebla, Ignacio Sánchez también con el Puebla, Jaime Lozano con los Gallos Blancos del Querétaro y Eduardo Caudet con los Xoloitzcuintles de Tijuana. ¡Gracias!